Ok, voy a grabar, estoy súper triste pero voy a grabar Así que si se nota que estoy triste pues pongo este clip y ya O sea, toda la p*** me importa un c*** Porque pues yo qué hago si estoy triste pero quiero grabar, o sea En este video voy a seguir respondiendo a las preguntas del juego de Feminismos reunidos, porque me parece muy divertido seguir aprendiendo a partir del juego Entonces la siguiente pregunta que hace parte de una categoría que se llama Academia Dice lo siguiente, y a propósito de categorías quería decir una cosa La imagen de la mujer que aparece cuando hablo de una categoría es la mujer que en sangre fucsia escogieron Para que representara a esa categoría, quería aclarar eso Y que también en algún punto podríamos hacer un video hablando de quienes son esas 6 mujeres También funcionaría, si se quisiera Entonces bueno, la pregunta de la categoría Academia dice lo siguiente El nivel de civilización de las sociedades humanas está en proporción a la independencia de la que gozan las mujeres ¿A qué feminista socialista se atribuye esta frase? Les dejo tiempo para que respondan La respuesta entonces es Flora Tristán Flora Tristán fue una mujer que nació en 1803 Y que con el paso del tiempo ha sido asociada con el feminismo socialista Porque en su vida lo que hizo fue dedicarse a escribir Y luchar por la reivindicación de los derechos Tanto de las mujeres como de las personas trabajadoras Es interesante si queremos ubicarla históricamente a ella dentro de la historia del feminismo Podemos decir que ha sido parte de eso que se ha llamado como feminismo ilustrado Yo ya hablé de esto en otro video Pero en la práctica y muy brevemente lo que quiere decir Es que ella fue una escritora y una pensadora Que buscó que iba en pro de los derechos de las mujeres Incluso hizo sus pequeñas luchas al respecto Pero no se alió colectivamente con otras mujeres para realizar estas búsquedas Y entonces si es muy difícil hablar realmente de ella Ella escribió mucho, se ha escrito mucho sobre ella Entonces cómo escoger sobre qué hablar es un poquito difícil Y yo en este momento entonces decidí Así en este proceso como investigación muy rápido Centrarme en un tema muy específico Un poquito de su historia Y cómo esta historia la llevó a escribir el libro Del que sale la cita del que nos están hablando en esta tarjeta El libro en el que aparece la cita entonces Se llama Peregrinaciones de una paria Y es un libro que casualmente hace un año o algo así me regaló mi padre Yo he leído varias partes así como un poco desorganizado Y nunca me lo he leído completo Pero lo que he leído creo que es suficiente O pues por lo menos en este momento Para hablar de lo que les quiero hablar Entonces la historia que les voy a contar aquí Básicamente la tomé del prefacio de este libro Y pues de algunos textos y de otras cosas Como por ejemplo las notas mismas que aparecen a pie de página en este libro Que hacen un poco como correcciones y precisiones Sobre lo que ella está contando Ella cuenta en el prefacio que ella nació en París Y que su padre era un general peruano Mariano Tristán y Moscoso Mariano Tristán y Moscoso Y que su madre era una francesa que se llamaba Teresa Lesny O algo por el estilo Según lo que dice Flora Tristán Ellos se casaron Pero ella en realidad nunca logró demostrar eso Una de sus luchas digamos fue por demostrar Que ellos sí se habían casado Y nunca lo logró Entonces no se sabe si se casaron o no Pero en todo caso si se casaron Ese matrimonio no estaba regularizado O simplemente no se casaron Esto puede parecer una tontería Pero en realidad para esta historia en concreto es importante Porque su padre murió cuando ella tenía 4 años Y al no estar regularizado ese matrimonio Su madre nunca pudo reclamar la herencia Entonces sí Cuando su padre vivía Ella vivía una vida muy cómoda Digamos en una casa grande Un lugar que era como muy especial Muy de reunión Iban muchas personas De hecho ahí ella conoció a Simone Bolívar Que es toda una historia De la que suele hablarse mucho alrededor de ella Pero bueno el caso Vivía muy bien digamos Con muchas comodidades Pero entonces cuando su padre murió Ella, su mamá y su hermano Quedaron en una situación económica muy precaria Por lo que la madre decidió Que se iban a vivir al campo Porque allí era como más fácil sobrevivir Era más económico todo Unos años después Su hermano murió Por lo que Flora y su madre Decidieron regresar a la ciudad A los 15 años Ella empezó a trabajar en un taller de grabado El dueño de este taller Era André Chazal Con quien Flora se casó Ella cuenta en el prefacio Que su madre la obligó a casarse con este hombre Sin embargo hay otras versiones Que dicen que esto no es tan cierto Porque ellos tenían una relación antes Tenían un amorío Y su madre la presionó Para que se casaran Antes de que tuvieran hijes Fuera del matrimonio Y porque pues igual No estaba bien visto Que tuvieran una relación Sin haberse casado La forma en la que se sabe esto Es que hay unas cartas Antes del matrimonio En la que ya se hablaban De forma amorosa La verdad es que para esta historia No importa mucho Si tenían una relación Antes o no Si se querían casar O los obligaron El punto es que Después de que se casaron Chazal fue muy violento con Flora Por lo que ella decidió Separarse unos años después Cuando tenía entre 20 y 22 años Y aquí vuelve a suceder Algo muy similar a lo que había pasado Cuando su padre murió Por lo que pasó De una situación de comodidad A una situación En la que se sentía marginada En este momento La razón por la que se sintió así Fue porque se volvió Una mujer separada Y hay que decir Que en este momento En Francia La separación no era legal Entonces a partir de este momento A partir de la separación Ella tuvo que irse de la ciudad Varias veces Porque Chazal la perseguía El mal en realidad Era súper violento En algún punto También le quitó al hijo Para que ella se sintiera mal Y en algún punto También intentó Quitarle a su hija Que era como la relación Más cercana que ella tenía Para volverla a hacer sentir mal Pero ella logró huir Con su hija Antes de que esto pasara En ese momento Ella estuvo viajando Por París Como por seis meses Vagando Ocultándose En situaciones muy precarias Cambiando de nombre Para que no la reconocieran Todo para que este señor No le quitara la hija Y porque el sistema Lo apoyaba a él Entonces en 1829 Se pone en contacto Con su familia en Perú Porque se le ocurre Que puede irse para allá Para escapar de su esposo Para reclamar su herencia Y para llegar a un lugar En el que se sienta acogida Y no marginalizada Entonces en este libro Peregrinaciones de una paria Ella habla sobre su viaje a Perú Y hace distintas reflexiones Que podrían asociarse Con el feminismo Y el socialismo Cuando ella llegó a Perú No pudo reclamar su herencia Y también fue rechazada Por su familia Por ser una hija natural Fuera del matrimonio En todo caso Me tomé el tiempo De contar toda esta historia Porque es la que la llevó A sentirse en esa posición De marginalidad De extrañeza De no estar nunca cómoda Porque siempre vivió Muchas situaciones De discriminación Entonces sí Todas estas exclusiones La llevaron a construir Una forma de ver El mundo específica Que le permitieron construir Esto que ha sido llamado Como las bases Del feminismo socialista Y por eso también Porque ella siempre Se siente como La rara La extraña La excéntrica La oveja negra La extraña La excéntrica Decide nombrarse Ella misma Como paria Y en este libro Narra esta situación Desde los márgenes Y una cosa Súper interesante De los planteamientos De Flora Tristán Es que ella considera Muy importante Que las mujeres Se unan A las luchas De las clases populares Y también por eso Los feminismos Que después Se han construido A partir de sus planteamientos Están muy relacionados Con distintas realidades Que se encuentran En los márgenes Es decir Son feminismos Que se asocian Con el ecologismo El decolonialismo La comunidad LGBTI Y todos los colectivos Que se han quedado Al margen Y por otro lado Otra cosa Que me parece importante Nombrar Es que Chazal Efectivamente Era muy violento La persiguió mucho Y en 1838 Le disparó a Flora Tristán Y la dejó herida Y esto me parece Importante mencionarlo Porque obviamente Yo sé que es súper Histórico Hablar de feminicidio Pero en realidad Esas situaciones Se han vivido Toda la vida Aunque no se nombraran De ese modo Y pues es importante Ver eso Ver que siempre han estado Ahí las violencias Y esas violencias Que van escalando Hasta llegar a estos puntos Y por otro lado También me parece Importante hablar de esto Porque las autoridades Solo detuvieron a este hombre Y protegieron a Flora Tristán Cuando pasó esto Y por eso Aunque sí Hoy en día Ha habido muchas transformaciones Sociales Y muchos cambios En realidad Seguimos un poco En esta misma situación Porque hoy en día Aunque las leyes Digamos Protegen más a las mujeres De todas formas Hay muchos casos En los que las mujeres Son violentadas Agredidas Perseguidas En los que las autoridades No intervienen Hasta que ya es muy tarde Ya para finalizar Con esta pregunta Quiero decir que La cita que aparece En esta tarjeta Aparece en la dedicatoria De este libro Que hace Flora Tristán Y que se llama A los peruanos Porque ella precisamente Quería dedicarle este libro A los peruanos Porque consideraba Que podría serles útil En el fragmento concreto En el que ella dice esto Ella está hablando De que las mujeres En general No han podido hablar mucho No han podido expresarse Y no han podido escribir Y menciona entonces Que solo hay una escritora Y que ella Para poder hablar Primero Tiene que hacerlo A través de un seudónimo Y segundo Tiene que hablar De sus incomodidades A través de la ficción Para que no sea visto Como un ataque tan fuerte El seudónimo De esta escritora Es George Sand Entonces en este contexto Es que ella dice esta frase En la que dice Que la sociedad En la que ella vive Es decir La sociedad francesa Del siglo XIX Que se creía Tan civilizada Tan avanzada En realidad No es tan civilizada Porque las mujeres No son independientes Y libres Entonces ella termina Diciendo que sí Que por favor Las mujeres hablemos Que nos expresemos Que escribamos Que es lo que ella Quiere hacer al fin y al cabo Con este libro Feminismos reunidos Tral 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 Tral